Shavua Toh, Brajot, Haberime, Haberobles, Habla, Morena, Andazuta, en esta nueva clase, el ámpago de Kabbalah Kadosh, amigos y amigas, Baruch Arsena, Baruch, y ahora en esta nueva semana, saludándoles, Shavua Toh, deseándoles buena semana, espero me conectar con su centro corazón y mi centro corazón, en este instante, les voy a entregar una frase, un código sagrado para vuestra protección, para la protección de vuestros familiares, y que siempre tengan en cuenta que el Eterno siempre está de parte de las almas que están despiertas, de los corazones conectados a la transmisión, recepción sagrada, Baruch Arsena, Shemik Baruch, Amén, veanme, bien, este código es algo muy especial, y lo pueden utilizar en Kameas, en Segulats, y este código nos habla de la conexión que tenemos las almas con nuestro creador, Baruch Arsena, y este código dice así, Elohim y Jeyetz, Amenech Teborach, que significa, es Elohim, nuestro Hashem, o nuestro, Hashem, nuestro Eloheino, está contigo, está contigo, así es, Elohim, Hashem, está contigo, y esto se escribe de esta forma, Elohim, la letra Aleph, la letra Lamet, la letra Bad, la letra Yud, la letra Menfinal, Y Jeyetz, es el nombre sagrado, Yohai, Baruch Arsena, Yohai, Baruch Arsena, y, escribimos ahora, está contigo, Ammech Teborach, que se escribe con la letra Ayin, la letra Men, la letra Men, y la letra Kaf Final, y ahora escribimos Teborach, que se escribe con la letra Tava, con la letra Bet, con la letra Reish, y con la letra Kaf Final, con la letra Kaf Final, Baruch Arsena, la transliteración, es, Elohim, Hashem, Ammech, Teborach, 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 Baruch Arsena, Baruch Arsena, Baruch Arsena, y ahora vamos a averiguar la quepatría sagrada de este código frase muy poderoso, Dios, nuestro Eloheno Hashem, está contigo, con nosotros, uno para Lef, treinta para Lamen, seis para Bar, diez para Yud, cuarenta para Jud, cinco para Hei, seis para Bar, cinco para Hei, setenta para Yin, cuarenta para Men, la letra Ben, po-OY, taf, 200, B, F2, rage, 200, ca-p20. El Elohim, es igual, a, 40 más 10, más 30, Es igual a 50 más 30, que es 80, más 6 y más 1, 87. Yo rebajé, es igual a 10, más 5, más 6, más 5, igual a 26. Amej, es igual a 70, más 40, 110, más 20, 130. Temoraj, es igual a 400, más 200, 600, más 20 y 2, 622. Bien, la geometría de reducción de Elohim es igual a 8 más 7, 15. La letra número 15, ¿sabe? 15 es Yohei, que es un nombre sagrado, Ya, es Elohim, 15. Y es igual a la letra número 15, que es Samet, para Zot, misterio, Baruch Hashem. Y 1 más 5, igual a 6, que es la letra Vat. Bien. Yo rebajé igual a 26, 26 en gematría, catámonos, reducción final, igual a 8. La letra número 8 es Yet. Bien. Amej, es igual a 130, simplificamos el 0, nos queda 13. La letra número 13, es la letra Men. 1 más 3, igual a 4. La letra número 4, Dalet. Baruch Hashem. Ahora, 622 nos da Teborach, 6, más 2, 8, más 2, 10. Simplificamos el 0, nos queda 1. Aleph. Bien. Aquí les muestro. Y tenemos estos cuatro números finales. El número 6, que es la letra Vat. El número 8, que es la letra Yet. El número 4, que es la letra Dalet. Y el número 1, que es la letra Aleph. Baruch Hashem. Aquí debajo están los cuatro números y los cuatro códigos. Bien. El Ojin Hashem Amej Teborach. El Ojin Hashem está contigo. Baruch Hashem. Vamos a borrar esta parte. Para escribir el código más grande de las cuatro letras. Baruch Hashem. Que son 6, 8, 4, 1. Bien. Cuando hacemos la gematría de reducción final. 6, más 4 es 10, más 8, 18, más 1, 19. La letra número 19 es la letra KUT. 1, más 9 es igual a 10. Simplificamos el 0. Es igual a 1. Y la letra número 1, Aleph. Y tenemos Aleph como la letra KKATAM de estos cuatro códigos. Baruch Hashem. Podemos hacer algo más. Vamos a borrar el nombre completamente. Esta frase sagrada de El Ojin Hashem está con vos, está junto a ti, está contigo. Nos grabamos. El Ojin Hashem. Y vamos a hacer algo. Hay un código cifrado que se llama, ese código, el código de, el reverso de las letras. Agbas. Ese código Agbas tiene un significado muy especial para esta frase. Para la letra KKATAM de este año. Para la letra KKATAM de este año. Para la letra KKATAM de este año. El código sagrado es SAAH. El código agbas es PAY. Y para la letra Aleph, el código sagrado es la letra Tav. Y tenemos este código de cuatro letras, que es la letra Pei, la letra Samet, la letra Kut y la letra Tav. Pei es igual a 80, Samet a 60, Kut a 100, Tav a 400. Cuando hacemos la gramatría Katam, 400 más 100 es 500, más 80 es 580, más 60 es 640. Que es igual, simplificando el cero, a 10, simplificando el cero, 1. Y nos vuelve a dar Aleph, Barocashe. Aleph es la sefira número uno, la sefira llamada Keter. La corona. Barocashe, que se escribe con la letra Kav, Tav y Reis. Keter. La sefira regida por el planeta Neptuno, la sefira de Mashiach, la sefira de la corona divina, la sefira número uno, que recibe directamente la energía divina de la luz divina infinita, de la Insoor, que recibe la energía de lo inmutable, de la Insoor, donde se encuentra el rostro alargado, el Atif Ampin, Barocashe. Y espero que el resultado final de este código les aclare su alma con mucha luz, los ilumine y les engrandezca su misión de conectarse con el Eterno y sus mensajeros celestiales, Barocashe. Recuerden, esa frase muy especial, que pueden utilizar para meditar, hacer Kavanot, para escribirlas en sus Kamehats, esa frase, Elohim Yichayech Amech Teborach. Elohim Hashem está con vosotros. Amén, ve, amén. Se despide de ustedes. Que tengan muy buena semana, amigos y amigas, junto a su mis pajás, familia. Buena semana para todos. Amén, ve, amén. Barocashe, Hashem, Barocashe. Shalom, mashalom.